Hola, ¿qué tal? Yo soy Marlet. Gracias por estar aquí acompañándome en este video de limpieza. Vamos a ir a limpiar una casa. Bueno, yo ya fui, ¿verdad? Este es solamente para decirles de qué trata el video. Estuve limpiando una casa que limpio una vez al mes. Es una casa limpia, muy limpia. La verdad, no me tardé ni dos horas limpiándola. A ver, llegué como a las 9.40 y terminé a las 12. Bueno, casi dos horas. No sé exactamente cuánto, pero nunca me tardo más de dos horas y media. Y a veces me tardo dos horas, depende. Esa casa es muy limpia, no hay que arreglar las camas, no hay que lavar trastes. Todo está muy limpio y ordenado, solo que sí hay mucho polvo porque se acumula durante un mes. Espero que les guste. Ahí les comparto algunos tips que yo empleo cuando limpio las casas. Estuve usando los productos de esa misma casa. Y yo espero que les guste. Y si es así, pues coméntame. Y seguiremos subiendo videos de limpieza. Muchas gracias por acompañarme. Soy tu amiga Marleth y espero que tengas un bonito día. Nos vemos. Primero voy a empezar sacando el polvo. Siempre que llego a una casa, lo primero empiezo de arriba hacia abajo. Empiezo sacando los polvos, las telarañas. Ahí donde están esas lámparas, siempre trato de limpiarle ahí adentro porque se guarda el polvo, las telarañas. En fin, es por donde yo empiezo. Por las telarañas y por el polvo. De arriba hacia abajo. El macro lo vamos a limpiar nada más con agüita por dentro, agua. La verdad está limpio, pero le vamos a dar una pasada con un trapo mojado con agua tibia. Y otro con un trapo seco. Casi bien, bien exprimidos los trapos. Después de limpiar el macro bien, me paso a hacer siempre la estufa porque les digo, empiezo de arriba hacia abajo. Imagínate que empezáramos de la estufa, pues la volví a ensuciarnos después de hacer el macro. Como pueden ver, está limpio, pero hay que limpiarlo. De todas maneras, le saco el plato, lavo el plato. Y después, ya que está bien sequecito, le vuelvo a poner el plato. Por fuera lo voy a limpiar con Windex y también con un producto que es para el acero inoxidable. La estufa la estuve limpiando con un producto que ya tiene aquí. Es del Lysol, especial para la estufa. Y lo voy a lavar por el lado que no talla la fibra, por el lado suave. Para no rayársela. Nunca la vamos a rayar con algo que la raye. La estufa también está limpia, pero yo la limpio como si estuviera sucia. Se las lavo bien lavaditas, que se note, que se vea que queda brillosita. ¡Gracias! 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 Esta es una casa donde no me dejan trases sucios. Igual, ahí donde me dejan, pues los lavo, pero aquí no me dejan. Como les decía, solamente les saco el plato al macro, se los lavo. Y el lavadero lo vamos a lavar también. Vamos a limpiar todo lo que está en la cocina. Me gusta levantar las cosas y limpiar por abajo de las cosas. Y siempre con mucho cuidado, muchachas, muchachos, siempre hay que hacer nuestro trabajo con mucho cuidado de no quebrarles nada. Accidentes pasan, a mí me han pasado, pero hay una vez quebré esa ruedita. La ruedita donde gira el macro, sí, una vez la quebré y le tuve que avisar a la señora. Porque hay que avisar cuando hagamos algún accidente, porque es mejor avisar. ¡Gracias! ¡Gracias! Los fregaderos o lavaplatos siempre quedan bien brillosos. Cuando le tallamos con estos productos, ya sea el... ¡Ay, se me fue el nombre! Aquí voy a dejar los nombres. Pero ahorita puse este... ¡Oh my God! Se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama este producto? Aquí voy a poner la foto, el producto que estuve usando para este lavadero o lavaplatos. Y créanme, queda bien super brilloso. Pero chicas que tienen cocinas elegantes, bonitas, díganme, ¿para qué sirve esta piedrita que es de acero? Esta piedrita la he encontrado no en todas las casas, en algunas. Un día estaba mirando un cheín que servía para quitarse los malos olores de las manos, como cuando preparas pollo, preparas pescado. Así entendí yo que te tallabas esa piedrita en las manos y se te iba cualquier aroma de chucky o lo que sea. Díganme si estoy en lo correcto. Voy a poner aquí un poquito de vinagre con agua para limpiar los gabinetes. Ya que ya no tiene ningún producto para la madera, entonces voy a estar usando el vinagre con agua. Y estoy segura que van a quedar bien brillositos los gabinetes. Y estoy segura que van a quedar bien brillositos los gabinetes. Y estoy segura que van a quedar bien brillositos los gabinetes. Y estoy segura que van a quedar bien brillositos los gabinetes. cobijas mal hechas, las almohadas tiradas. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el polvo y limpiar los sillones. Yo los estuve limpiando con un trapito húmedo y uno seco. Y vamos a ir arreglando los sillones de una manera que se vea bonito, que se note que pasaste por ahí. Si no ordenas las cobijas, si no ordenas las almohadas, los cojines, créeme que no se va a notar que limpiaste, aunque hayas limpiado. Porque he conocido personas que dicen que limpian, pero que ellos no recogen nada, que ellos nomás limpian y no organizan estas cosas. Pero créeme, si no lo haces, no se va a notar que limpiaste. Y bueno, aquí voy a estar dejando, cambié la forma, creo que se miraba mejor así, lo que así. Después me voy a ir a la mesa del comedor. Y esta mesa me recuerda mucho mis tiempos de niña, porque no sé si ustedes, las que son más o menos de mi edad, tuvieron alguna cosa, algo para el pelo. Yo tuve unas bolitas para el pelo con unos arreglos como estos que están en esta mesa, precisamente así. Y siempre que los veo, me recuerdan cuando yo era niña. Creo que esto, toda esa decoración es como de los años 70 y algo, 80 por ahí. Muchachas, cuando yo limpio la silla me gusta limpiar todo lo que es el respaldo, las patas y todo lo que va entre medio de la silla. Aquí les voy a estar enseñando los productos que son para el acero inoxidable. Es este de esta marca de la ZEP, que lo puedes encontrar en Home Depot. No sé, en otra tienda, pero yo la he visto en Home Depot. Yo no la compro, esta siempre ya la tienen aquí en la casa. Como les digo, yo uso los productos que cada quien tiene en su casa. A veces traigo los míos por si acaso a ellos se les acabó o por alguna razón no hay, entonces utilizo los míos. Pero trato de usar siempre los que ellos ya tienen en casa. Así pues uno se ahorra, ¿verdad? Entre menos gasten, mejor. Este producto es bien bonito, me gusta. Miren, les queda bien brillosito el refrigerador y todo lo que es de acero inoxidable queda bien limpio. Cuando limpien las puertas, también limpien por dentro así las orillas. No digo que limpien el refrigerador por dentro porque ese ya es otro trabajo. Pero limpian por fuera y limpien las puertas por entre adentro porque luego quedan manchadas con los dedos de las personas. Vamos a estar limpiando todo lo que es de acero inoxidable con este producto y va a quedar todo bien bonito, bien brilloso. Recomendado ese producto. Las toallitas amarillas, por si acaso les digo, yo las compré en Costco. Son las toallas de microfibra que son excelentes para limpiar, no dejan pelusas, están bien buenas, buenísimas. Y bueno, yo la verdad, cuando ya se están haciendo viejas, las dejo para trapear, pero mientras están bonitas, nuevas, casi nuevas, las cuido mucho para que me duren más, pero las viejitas sí las voy dejando para trapear. Todo aquí le vamos a pasar al lavadero, a todo. Y con Wemer quedó bien brilloso, ¿verdad? Y bueno, por último, ya estaré pasando la aspiradora por toda la casa. Le estaré pasando y eso va a ser todo, muchachas. Muchas gracias. No grabé absolutamente todo lo que hice porque me va a quitar mucho tiempo, pero estuve trapeando, estuve trapeando con agua y agua de vinagre, nada más. Estuve lavando los baños, no arreglé cama, como les dije aquí, no arreglo camas. Y pasé la vacuio donde tenía que pasarla y ese fue todo el trabajo. Limpié las ventanas, por supuesto, todo, absolutamente todo limpié. Pero eso será en otra ocasión que les grave de eso. Bueno, me despido. Les deseo que tengan un bonito día, que tengan salud y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.